Recibimos un municipio con serias deficiencias en todos los servicios, desorden financiero y problemas que resolver. Por eso, en este primer año, trabajamos intensamente para recuperar la calidad en obras y servicios. Superamos estos retos. Hicimos más con menos. Actuamos con rumbo claro. Por eso, destinamos el 75% de la obra pública a colonias populares y comisarías. Resolvimos el problema de las luminarias e iniciamos la instalación de nuevas lámparas. Dimos orden a las finanzas, pagamos deudas y recuperamos tu confianza con una recaudación récord del predial. Entregamos becas y útiles escolares. Creamos la tarjeta Mérida Adulto Mayor y apoyamos a personas con discapacidad. Con esfuerzo y dedicación, logramos estos cambios que se notan. Seguiremos por este camino hasta lograr una Mérida para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!